La sedimentación que tiene lugar, la evaluación magnetotelúrica en estas regiones, los recursos geotérmicos y finalmente las estructuras resistivas en sistemas de alta temperatura. Para contextualizarlos un poco, tenemos que la evolución de la estructura térmica en zonas de subducción controla de forma decisiva la transformación de las propiedades físicas y químicas de las rocas y a su vez afecta de forma directa el comportamiento en la dinámica de placas, al igual que otros procesos geológicos claves como la erupción volcánica y la mineralización propia de estas zonas. Las zonas de subducción son manifestaciones tridimensionales de un proceso convectivo en el cual existe acumulación y hundimiento de material de alta densidad bajo material de baja densidad. Como consecuencia de los procesos de este tipo de ambientes, aparecen los arcos de islas, los cuales se presentan hacia la parte superior de la corteza, siendo evidencias geológicas de procesos de deformación y de una suerte de reciclaje química causada por la subducción. En esta imagen se puede observar al menos dos maneras de caracterizar este tipo de ambientes. La primera, a partir de su grado de madurez, el cual se encuentra medido no solo en términos de la edad, sino en términos de la longitud de la placa que subduce. Hacia el oeste del cinturón de fuego del Pacífico, en Filipinas, Indonesia, Papua, Nueva Guinea, existe lo que se ha caracterizado como subducción incipiente, que por lo general es menor a 5 millones de años y con una coda en subducción inferior a los 150 kilómetros. La segunda, a través de la caracterización de tensión superficial sobre corteza. Vemos que hay regiones en las cuales hay acortamiento, como en la región meridional de la placa suramericana, o extensión, como en el caso de la región del Golfo de Alaska, producto de los procesos de subducción. De manera general, es posible realizar una descripción haciendo uso de los elementos que conforman el sistema de subducción, los procesos que tienen lugar en él y los productos que se generan. Por ejemplo, uno de los factores claves en términos del incremento en la temperatura en las zonas de subducción a determinadas profundidades, se encuentra vinculado con la relación hidratación-deshidratación de la litósfera. Este modelo ejemplifica a grosso modo cada una de las partes que conforman este sistema. Se aprecia la litósfera en subducción, en la cual hacia el tope encontramos la corteza oceánica, sobre la cual se depositan sedimentos. Tenemos caminos de circulación de fluidos y regiones de fusión parcial. Cada uno de estos elementos distintos ejerce control en el comportamiento físico y químico de las zonas de subducción. Se les suele atribuir a los sedimentos depositados sobre la placa que subduce el control sobre la química del proceso. Sin embargo, también gozan de una importancia en la física involucrada, como lo sugieren algunos estudios realizados en los cuales se atribuye la diferencia en la topografía de la superficie y la deformación de la placa superior, por ejemplo, en los Andes meridionales y centrales, a los coeficientes de fricción producto de los sedimentos no consolidados que llenan los canales de subducción en cada una de estas regiones. Ahora bien, la figura anterior es un modelo que permite conceptualizar las partes constitutivas del sistema. Esta imagen tiene una representación de zona a lo largo del cinturón de fuego de Pacífico, inferida a través de tomografías del manto. Las líneas rojas muestran la proyección en superficie de cada sección. La base de cada imagen es el límite núcleo-manto y las líneas punteadas muestran la ubicación de las discontinuidades del manto a diferentes profundidades. La primera alrededor de los 400 kilómetros, la segunda cerca de los 700 y por último la última a más de 1500 kilómetros de profundidad. En este caso, los colores cálidos y fríos en cada sección indican regiones donde las velocidades de las ondas P son relativamente lentas y rápidas en comparación con las velocidades del manto a la misma profundidad. Las regiones donde hay una mayor velocidad de las ondas P son interpretadas como áreas a temperatura relativamente baja, la cual corresponde a la estructura en proceso de subducción. Esto permite trazar esta estructura a lo largo de las diferentes discontinuidades en el manto. Algunas losas van un poco más allá de la discontinuidad marcada en los 600 kilómetros y descienden hacia el manto inferior. Por ejemplo, el caso de América Central, Japón e Indonesia, mientras que otras parecen estancarse en el manto superior como el conjunto denominado Nampo-Shoto. La estructura que aparece debajo de Tonga parece estancarse en la discontinuidad de 600 kilómetros por un tiempo para luego caer en cascada hacia el manto inferior. La inclinación de la loza en subducción condiciona, entre otras cosas, la profundidad a la cual se iniciará el proceso de fusión parcial. En esta presentación nos interesa de forma particular poder delimitar a través de contrastes de resistividad regiones en esta zona, haciendo uso del método magnetotelúrico. De forma convencional, esta región, a través de los procesos y los productos derivados de la dinámica en la zona de subducción, se le suele asociar una estrecha relación con los sistemas geotérmicos. Pero, ¿cómo es que el desarrollo de este sistema guarda relación con los sistemas geotérmicos? La respuesta en principio la podemos rastrear en la forma en que los fluidos son liberados de la placa en subducción. La mayor parte del agua llevada a profundidades en las zonas de subducción se encuentra en capsulades minerales hidratados a través de metamorfismo en rocas de la corteza. Por ejemplo, a medida que un basalto con hasta un 5% de su porcentaje en peso en agua sufre metamorfismo, la libera de forma progresiva, pasando así por estadios metamórficos relacionados con los esquistos azules y luego las anfibolitas, las cuales suelen tener valores cercanos al 3% y al 1% respectivamente de su peso en agua. La forma en la que el fluido escapa de la placa en subducción es fundamental para comprender cómo se funde el manto suprayacente. Hay quienes argumentan que las relaciones de deshidratación sensibles a la presión liberan agua de la placa en subducción a profundidades específicas, formando lo que podríamos llamar cortinas hidratadas, donde esta agua se eleva hacia la cuña del manto. La línea de volcanes, en este caso, podría corresponder a la proyección en superficie de la reacción de deshidratación. La deshidratación de la corteza oceánica se produce de forma continua en un intervalo que podríamos marcar desde los 75 hasta los 200 kilómetros. Por tanto, el agua se suministra continuamente al manto suprayacente. Se espera que la región sombreada en la cuña del manto sufra fusión parcial y encuentre caminos de ascenso hacia la superficie. El frente volcánico se formaría donde la cantidad de material fundido puede separarse y subir hacia la superficie. Existen algunos levantamientos magnetotelúricos en zonas de subducción que nos permiten visualizar este tipo de procesos a través de contrastes de resistividad. La acumulación de fluidos está asociada con anomalías de baja resistencia eléctrica porque la resistividad eléctrica en masa de una roca se rige principalmente por la cantidad presente de fluido interconectado. Los métodos electromagnéticos como el magnetotelúrico son sensibles a las anomalías de conductividad eléctrica asociada a fluidos y por lo tanto se han utilizado ampliamente para obtener imágenes de la migración del fluido o de las vías de fusión. Modelos numéricos han demostrado que la captura de datos offshore o onshore son un requisito previo para obtener imágenes del ciclo de hidratación-deshidratación en las zonas de subducción. En este caso, por ejemplo, vemos que los sedimentos oceánicos saturados en agua y de alta conductividad menores a 10 ohm metro superponen las almohadillas volcánicas y los diques laminados quienes cuentan con resistividades superiores a los 1000 ohm metro en el manto superior. A profundidades litoféricas superiores a los 40 kilómetros, la resistividad disminuye nuevamente producto del aumento de las temperaturas. En este caso, la anomalía B de baja resistencia por debajo de los 80 kilómetros de profundidad es consistente con estudios magnetotelúricos llevados a cabo en corteza oceánica y podría estar asociado con una astenósfera que contiene pequeñas cantidades de material parcialmente fundido. Cerca de la trinchera, la corteza oceánica altamente resistiva exhibe una reducción moderada en la resistividad a profundidades posiblemente relacionadas al manto superior, pasando de valores superiores a los 1000 ohm metro a valores cercanos a los 50 ohm metro, delimitadas en este caso por la anomalía C. La batimetría, junto con las imágenes de reflexión sísmica multicanal tomadas en esta zona, indican que el plegamiento de la placa en subducción desencadena un ambiente tectónico que promueve la serpentinización del manto superior. La serpentinización del manto produce un aumento en la producidad que conduce a una reducción en la resistividad eléctrica que además puede reducirse mediante la producción de redes interconectadas de magnetita. La reducción en la resistividad del manto superior de los valores de 1000 ohm metro a los valores de 50 ohm metro está en concordancia con experimentos de laboratorio en rocas de manto secas y serpentinizadas. Pero si se evalúa el proceso que tiene lugar cerca del arco volcánico, se tiene que la etapa de hidratación da paso a los mecanismos de deshidratación. En este caso, dos fenómenos dan cuenta de la liberación de fluido en el canal de subducción. Para empezar, se cuenta con la expulsión de fluidos libres por el cierre gradual de fracturas y espacios de poros a lo largo de los pocos kilómetros superiores del canal de subducción, seguido de la liberación de agua ligada a minerales a lo largo de la porción más profunda del canal. Si bien es cierto, no es posible caracterizar de forma estructural el canal de subducción haciendo uso del método magnetotelúrico, sí se pueden visualizar las acumulaciones de fluido asociadas a los procesos de deshidratación en este canal. Entonces, sintetizando, ¿qué tendríamos? Que las flechas indicarían diferentes tipos y orígenes de los fluidos. La placa de entrada que se encuentra fría, en este caso determinada por la letra A, está coronada por los sedimentos saturados de agua y se superponen a una astenófra caliente, que en este caso estaría determinado por B. Al doblarse, la corteza oceánica se hidrata posiblemente hasta las profundidades del manto superior, cerca de la anomalía C. Por otra parte, la anomalía D asociada con la liberación de agua unida a minerales y la anomalía G con la acumulación de fluidos de la corteza causada por la liberación dentro de la corteza sedánica o el calentamiento y la deshidratación de la cuña del manto. Ahora, si realizamos, ya habiendo realizado un pequeño paneo por los procesos y los productos en las zonas de subducción, miremos su relación con los sistemas geotérmicos y cómo los podemos visualizar a través del método magnetotelúrico. Los sistemas geotérmicos, entendidos como sistemas que almacenan calor generado de forma natural en rocas y fluidos al interior de la Tierra, pueden ser divididos en diferentes tipos según la temperatura y la naturaleza del reservorio. En principio, se puede hacer una división de los sistemas geotérmicos según estén relacionados con el emplazamiento de magma. Un sistema geotérmico como el que se indica en la figura consistiría en una zona de recarga, una fuente de calor, un reservorio, una capa sello y una zona de escarga. Pero cabe señalar que según sea el caso, el modelo que se indica podría no aparecer completo. Por ejemplo, no necesariamente debe existir una capa sello en los sistemas geotérmicos asociados a altas temperaturas. Por lo general, los depósitos geotérmicos son sistemas dinámicos en los cuales se tiene un equilibrio térmico, con lo cual los depósitos se encuentran en equilibrio cuasi estático con su alrededor. De tal suerte que si bien es cierto en la mayoría de sistemas, cada capa se encuentra presente, producto en la mayoría de los casos de alteración tipo argílica, no es una regla. Por otra parte, casi todos los sistemas geotérmicos dominados por fluidos a alta temperatura son sistemas convectivos en sí mismos. El fluido, que es predominantemente meteórico, no recircula como se sugiere en la figura. Después de calentarse en profundidad, el flujo se eleva de forma convectiva hasta cerca de la superficie donde se adhiere el patrón general de flujo de aguas subterráneas o se descarga uniéndose al denaje de superficie. La revisión de algunas investigaciones identifican fundamentalmente tres asociaciones generales en la ocurrencia de actividad geotérmica producto de zonas de subducción. Primero, un fracturamiento a gran escala producto de emplazamiento de cuerpos plutónicos. Segundo, un fracturamiento de roca volcánica o subvolcánica. Y finalmente, una dilatación estructural. Pero, digamos, este modelo representa de forma general las características de un sistema geotérmico en un entorno volcánico. Pero es posible encontrar componentes similares en la mayoría de los sistemas asociados a sistemas de alta temperatura. En este caso, el calor y los gases magmáticos se elevan a través de rocas relativamente impermeables hasta encontrar una región de una mayor permeabilidad, bien sea de primer o segundo grado. La alteración de las rocas en el yacimiento suele estar dominada por la mineralogía ilica-clorita, característica de las zonas de alteración propilíptica. El gas y el agua se escapan del reservorio para formar un halo de alteración argílica, la cual se encuentra caracterizada, esta vez por la mineralogía esmectita-ilita, de baja permeabilidad, a la cual se le conoce como capa sello. En la investigación geotérmica, los métodos electromagnéticos son utilizados para determinar el tamaño de los reservorios y la disposición de la capa sello, ya que la estructura de resistividad de un sistema geotérmico refleja la alteración que da lugar a ella. Con lo cual, a temperaturas de entre 150 y 230 grados Celsius, la esmectita y la cedolita, siendo los minerales de alteración dominantes, nos generan ciertos contrastes de resistividad. La esmectita, siendo un filosilicato de alta capacidad de intercambio cationico, posee una baja resistividad. Conforme nos vamos más hacia las profundidades, la temperatura se incrementa alrededor de 240 grados Celsius y la esmectita se transforma en clorita, un mineral que es más resistivo. A temperaturas superiores a los 250 grados, la clorita y la epídota son los minerales dominantes, con lo cual se tiene por lo general valores más altos de resistividad. Estos minerales se han establecido como geotermómetros y también permiten establecer relaciones en aquellos lugares donde se encuentren contrastes de resistividad asociados a sistemas geotérmicos de alta temperatura, delimitando, por ejemplo, los halos de alteración argílica a través de valores de conductividad alto. Les quiero mostrar unos ejemplos en los cuales el método magnetotelúrico se ha podido utilizar para delimitar las estructuras que permiten generar modelos conceptuales y para poder corroborar, digamos, información que se ha obtenido a través de otras actividades geofísicas. Quisiera empezar con el campo geotérmico de Oaxaca. Y en este caso, les traigo una imagen en la cual, en principio, se nos muestra unos contrastes de resistividad. Zonas de baja resistividad menores a 5 ohmios asociadas con isotermas de 200 a 220 grados Celsius en transición con zonas de mayor temperatura y tránsito a regiones de menor conductividad entre 5 y 30 ohmios asociado con isotermas de entre 220 y 260 grados Celsius. Con esta información, junto con otros métodos geofísicos e información de pozo, se construye un modelo en el cual se puede inferir direcciones preferentes de circulación y dadas los contrastes de resistividad, regiones en las cuales se identifica el reservorio y la capa sello. Además, tenemos lugares en los cuales, haciendo uso de la mineralogía, apoyados en los contrastes de resistividad, se establecen regiones en las que encontramos donde hay dominio de flujo a través de fases de vapor y fases líquidas. Con esta información, logramos establecer en qué rangos de temperatura aquellos minerales índice que mencionamos en la anterior diapositiva hacen su aparición en este sistema y cómo a través de ellos podemos empezar a marcar zonas de interés. De forma general, podemos decir que la capa sello presenta valores menores a los 30 ohmios metro y que el reservorio cuenta con valores de resistividad que superan los 30 ohmios metros en este sistema en específico. Ahora, mirando otro ejemplo, podríamos hablar del campo geotérmico de Darayat. Vimos que, para el caso anterior, la primera aparición de epidota se usaba para marcar la parte superior del reservorio. Sin embargo, en Darayat, la epidota es un indicador poco confiable porque las ocurrencias más superficiales de este mineral generalmente están fuera de equilibrio con el actual régimen térmico. Entonces, la delimitación estaría determinada por la transición de un régimen de temperatura conductiva que es una característica de la roca tipo sello a un régimen de temperatura convectivo, casi isotérmico, el cual se encuentra asociado de forma general con las rocas del reservorio. Normalmente, la transición entre el régimen conductivo y convectivo ocurre entre los 220 y los 200 grados Celsius. Ahora, la distribución del reservorio se encuentra bien definida para este sistema geotérmico a través de la información suministrada por las perforaciones. La extensión lateral, al igual que la parte superior del reservorio, se determina a partir de la distribución de la capa de baja resistividad que cuenta con valores inferiores a los 10 ohmio metro. A temperaturas más altas, la alteración pasa a través de la transición hilita-esmectita con valores de entre 10 y 70 ohmios metro. El cuerpo de alta resistividad se centra debajo del reservorio y se correlaciona con el complejo intrusivo, en este caso asociado. Las resistividades más altas bajo de la capa sello son una característica de los reservorios geotérmicos dominados por procesos propilípticos de alta temperatura. En Darayat esto se enfatiza aún más por la correlación de las rocas intrusivas que generalmente tienen porosidades más bajas, con lo cual se puede inferir direcciones de circulación como se sugiere a través del modelo conceptual. Una vez logramos establecer en qué rangos de temperatura aquellos minerales índice hacen su aparición en este sistema y como a través de ellos podemos empezar a marcar zonas de interés, aquí podemos afirmar que la capa sello presenta valores inferiores a los 10 ohmios metro y que el reservorio cuenta con valores de resistividad que superan los 25 ohmios metro, pero que no están por encima de los 80 ohmios para este caso en específico. Finalmente, presentarles el campo geotérmico de Geysers y en este tenemos una zona de baja resistividad menores a los 15 ohmios metro asociada con isotermas de entre 160 a 180 grados Celsius en transición con zonas de mayor temperatura y tránsito a regiones de menor conductividad superiores a los 65 ohmios asociados a isotermas de 220 grados. Haciendo uso de esta información y de la información de pozo, tenemos lugares en los cuales existen regiones con dominación por fase de vapor con variaciones de resistividad entre los 65 y los 145 ohmios metros. Y en este caso, de forma disinuada, se utiliza esta información como una herramienta de monitoreo para caracterizar las variaciones del depósito. Tenemos también dirección de circulación de fluidos y dan los contrastes de resistividad regiones en las cuales se identifica la capa sello. De esta información, una vez más, logramos establecer en qué rango de temperatura una vez más hace su aparición los minerales índices ya mencionados en este sistema y con el fin de evaluar zonas de interés. De tal suerte que podemos decir que la capa sello presenta valores inferiores a los 15 ohmios metros y que el reservorio cuenta con valores de resistividad en un intervalo entre los 65 ohmios metros y los 45 ohmios. Ya para finalizar, quisiera como hacer una pequeña discusión y pues giraría en torno a que las zonas de subducción son fundamentales para comprender el movimiento de las placas y cómo éste interfiere en la dinámica de superficie. El uso de los métodos electromagnéticos en estas regiones da como resultado modelos dinámicos en su génesis y evolución al igual que genera modelos que tienden a ser más cuantitativos como realistas. Y finalmente, la discusión apunta a los desafíos para obtener los mejores resultados tras realizar un levantamiento haciendo uso de sondeos magnetotelúricos en áreas geotérmicas. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, Jefferson, muchísimas gracias por su presentación. Muy interesante todos los temas que siempre involucran a la magnetotelúrica. Voy a compartir un momento la pantalla y pues a darles un poco de tiempo a las personas que quieran hacer una pregunta del método magnetotelúrico, algo que haya mencionado Jefferson, de pronto dudas que tengan en general del método. Entonces, mientras llega alguna pregunta al chat, voy a formular unas preguntas que... A ver, comparto la pantalla. Un momento. Creo que ahí ya estoy compartiendo. Entonces, unas preguntas que tengo al respecto. Entonces, Jefferson, ¿usted nos podría de pronto ampliar un poco más qué es el método de magnetotelúrica y cómo funciona? Porque, es decir, hay métodos eléctricos que, como son los hondeos eléctricos verticales en donde se inyecta una corriente en el subsuelo y con eso se permiten medir las variaciones de resistividad en el subsuelo mismo. Pero, en el método magnetotelúrico, ¿uno también inyecta corriente o cómo funciona ese método? ¿Nos puede ampliar, por favor, un poco? Sí. Pues, el método magnetotelúrico es una técnica que permite obtener información de las propiedades geoléctricas del subsuelo mediante las fluctuaciones temporales del campo electromagnético natural generadas fundamentalmente en la ionósfera debido principalmente a la actividad solar y, pues, esto permite determinar la distribución de la resistividad eléctrica en función de frecuencias a diferencia de los métodos eléctricos en los cuales según se tenga un arreglo en específico pongamos un arreglo tipo slumberger donde la apertura de los electrodos determina la profundidad de penetración en este caso digamos la profundidad de penetración estaría determinada por las frecuencias que se utilicen para determinados estudios sin embargo hace muy poco realmente para todas aquellas personas que estén interesadas hubo una exposición por parte de Juan Camilo Herrera que giraba en torno al método más metotelúrico digamos en sus etapas tanto de análisis de la información captura de datos que si alguien está interesado puede verla fue desarrollada aquí mismo en la Geocool listo Jefferson aquí estoy compilando otras preguntas que están llegando entonces la siguiente pregunta es en cuanto a cómo se determina la profundidad de investigación con este método de qué depende que pueda llegar más profundo o más o menos el método de magnetotelúrico fundamentalmente la profundidad está determinada por las frecuencias que se utilizan para los estudios a menor frecuencia mayor es la profundidad que se alcanza en los métodos pero esto lo determina digamos los tipos de arreglos que usted quiera realizar puede utilizar audio magnetotelúrico o magnetotelúrico como tal digamos hay frecuencias en las que se puede alcanzar los 12.800 Hz que en teoría debería alcanzar para alcanzar profundidades de alrededor de los 10 15 kilómetros sin embargo pues se han realizado estudios a partir de magnetotelúrica que involucran unas mayores frecuencias y por consiguiente unas profundidades de penetración aún más grandes listo muchas gracias Jefferson aquí hay otra otra pregunta adicional en resumen ¿cuáles componentes de los sistemas geotérmicos hidrotermales pueden caracterizarse con el método MT y qué valores de resistividad se encontrarían normalmente? bueno fundamentalmente digamos el método magnetotelúrico aprovecha aquellos cambios de resistividad y estos cambios por lo general están asociados a fluidos y si estos fluidos se encuentran saturados con determinados cationes incrementan esos grados de de contraste entonces podríamos hablar que con el método magnetotelúrico estamos rastreando lo que vendría siendo la capa sello los reservorios y si la profundidad así lo permite si el método podríamos estar tratando de encontrar las fuentes de calor y en ese orden dirías digamos que la capa sello por lo general es una capa que es somera que tiene valores de resistividad muy bajos muy conductivos como vimos y estos valores podrían estar oscilando entre los 25 ohm y los 5 ohm mientras que para los reservorios pues los valores de resistividad se incrementan un poco más y podríamos estar hablando de valores de entre 35 y 130 ohm en el caso de la fuente de calor ahí se habría que evaluar cuál es la fuente que está generando la perturbación y hay casos los cuales esta fuente de calor se logra identificar y por lo general tiene valores de resistividad bajos como lo vimos en la presentación perfecto Jefferson tenemos otra pregunta más a ver déjame mirar hay otra pregunta que que dice cuál es la mínima y máxima profundidad de exploración del método en los campos geotérmicos sedimentarios es aplicable este método o bueno en las cuencas sedimentares pues el mínimo digamos que a profundidades muy someras el método carece un poco de resolución estamos hablando que por lo general por encima de los 300 métodos y dependiendo de los arreglos que se hagan sobre superficie el método podría empezar a mostrar valores digamos interesantes lo lo profundo si eso lo determina es las frecuencias que se utilicen para cada estudio pues digamos en el caso de los métodos de los sistemas geotérmicos por lo general las las áreas de interés están por encima de los 5 kilómetros entonces fácilmente los cubre muy bien y por eso es que es ampliamente utilizado este método y si si es utilizado en las en los sistemas digamos asociados a sedimentarias a rocas sedimentarias a sistemas sedimentarios esto desde que existan los contrastes de resistividad suficientes para que el método pueda observarlos el método serviría digamos listo Jefferson aquí hay otra pregunta ah bueno es parecida a la que se hizo al inicio ¿cuál sería la máxima profundidad que se ha alcanzado con este método? la verdad la máxima profundidad la desconozco pero sé que hay estudios a través del método magnetotelúrico que ocupan por ejemplo regiones del manto superior entonces yo diría que los 80 kilómetros en superficie a lo mejor estoy equivocado ok hay una pregunta más bueno dicen que es excelente este método es de mucha utilidad en sistemas geotérmicos hidrotermales ¿tiene la misma utilidad en sistemas geotérmicos en cuencas sedimentarias? ¿sí? siempre y cuando nuevamente el método lo que busca es identificar contrastes de resistividad si estos contrastes de resistividad están presentes tanto en cuencas sedimentarias como en sistemas geotérmicos de alta temperatura entonces el método los va a identificar listo Jefferson hay una pregunta adicional dicen saludos ¿qué tan importante o trascendental sería aplicar inversión 3D en zonas con complejidad estructural para el método EMT? ¿qué tan madura se encuentra la investigación en este tipo de inversión? pues es difícil la pregunta porque digamos que el método magnetotelúrico por sí mismo podría carecer de la suficiente resolución para establecer diferencias en o delimitar digamos estructuras como tal entonces para para ese tipo de estudios digamos se necesitaría no solamente utilizar inversión 3D sino hacer uso de inversión conjunta quizás por ejemplo con métodos geofísicos como los potenciales que de alguna forma u otra podrían dar o ayudar a esclarecer ese tipo de delimitaciones por ejemplo entonces por sí solo digamos el método no es tan potente para la parte estructural y en cuanto a esta segunda parte de la misma pregunta ¿qué tan madura se encuentra la investigación pues de inversiones 3D en este tipo de inversión perdón ¿qué tan madura se encuentra esa investigación? pues la inversión 3D digamos hoy por hoy ya es es muy utilizada digamos hay mucha paquetería que permite la inversión tridimensional y pues la cuestión más que cualquier otra cosa estaría en tratar de evaluar cuáles serían las necesidades para realizar un modelo 3D digamos en las áreas geotérmicas es fundamental pero pues no sé si en otras en otros digamos como tipo estructural o algo así hay pues hay necesidad de hacerlo a través del método magnetotelúrico Listo Jefferson gracias hay otra pregunta más ¿tienes un valor de estos estudios y qué equipos hay en Colombia? pues en Colombia pues así a ciencia cierta no conozco conozco los equipos que hay en el servicio y son equipos Phoenix y el valor de estos estudios está determinado por la cantidad de puntos que se quieran que se quieran tomar ¿no? en un arreglo para una inversión 3D que por lo general en el grupo de investigación se hace una malla de un kilómetro más o menos entonces por lo general son 180 140 puntos que se deben tomar sobre superficie y pues los valores están muy determinados por eso digamos cada cada punto más o menos podría costar alrededor de 800 mil pesos habría que mirar cuál es la la necesidad y y pues ahí sacar la cuenta listo hay una pregunta más Jefferson y dice ¿en ambientes volcánicos se tienen conocimientos sobre las estructuras resistivas? por ejemplo la cámara magmática el sistema hidrotermal diques etcétera pues conocimientos como en qué sentido digamos la localización y ese tipo de cosas bueno pues si es en en términos de la localización por ejemplo de la cámara magmática sí se pueden determinar digamos teniendo en cuenta la geología involucrada pues uno podría lograr establecer la ubicación de la cámara magmática y los sistemas hidrotermales los diques también podrían estar siendo delimitados pero obviamente todas estas digamos partes de los sistemas los podemos caracterizar a través del método magnetotelúrico no solamente mediante el método como tal sino de la disposición que hagamos en superficie de los puntos de captura con eso nosotros podremos esto ampliar la resolución y poder evaluar por ejemplo diques los diques por lo general no suelen tener tanta envergadura entonces es más difícil poderlos observar Listo tenemos otra pregunta más que que dice tú nombraste que no siempre debe existir en el sistema geotérmico una capa sello en ese caso ¿cómo se identifica el reservorio si no se vería por la ausencia de la zona arcillosa el contraste de resistividades ¿cómo se vería ese contraste de resistividades si no existiera la capa sello bueno digamos que los casos que yo les mostré digamos eran como corroboraciones porque en principio el método es un método no invasivo entonces tendríamos esos contrastes de resistividad en dado caso de que no existiera la capa sello lo que nosotros veríamos serían resistividades intermedias es decir resistividades que estarían entre los 35 y los 170 ohmio metros no veríamos una capa de alta conductividad la cual se encuentra caracterizada por resistencias menores a 20 ohmios metro entonces esa digamos en principio cuando hacemos la inversión podría ser una forma de delimitar esa estructura de reservorio perfecto gracias Jefferson voy a mirar si en el chat ahora falta alguna pregunta si ya mismo se la leo entonces la siguiente pregunta dice conoces ejemplos de sistemas geotermales de baja entalpía y que valores de resistividad usualmente se pueden encontrar los sistemas geotermales de baja entalpía no 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 conozco estudios en los cuales se haya utilizado el método magnetotelúrico para poder digamos esclarecer cada una digamos de las capas de interés en este tipo de sistemas pues dado que son de baja entalpía entonces asumo que digamos la resistí los los productos de alteración no podrían ser identificados a través de de contrastes de resistividad entonces pues no no la verdad desconozco gracias miremos a ver demos un momentico a ver si de pronto hay otra pregunta como les digo muchachos muchachas cualquier pregunta que que tengan así sea muy muy básica o ya sea un poquitito más más estructurada no importa cualquier pregunta es bienvenida y estamos acá para para resolverle las dudas sobre los temas de magnetotelúrica pues bueno no sé pareciera que pareciera que no hay más preguntas de parte de ninguno de todas maneras de todas maneras pues estamos digamos que dispuestos en el servicio geológico en el grupo de geotermia también a llevarles a resolver todas las dudas que tengan con respecto a a esta charla no sé si si pudiéramos mencionar por acá su correo electrónico del servicio para que las personas de pronto le escriban si tienen alguna duda claro por supuesto aquí en el chat entonces podríamos escribirlo yo creo que en el chat se me hace que está bien si quiere ahí lo puede escribir Jefferson y ya las personas quedan con su correo por si tienen más preguntas más adelante entonces creo que no siendo más solo falta una última cosa que mencionarles a todos obviamente agradecerle a Jefferson por la participación por su exposición de este método de magnetotelúrica y también agradecerles a todos a cada uno de ustedes por la participación a este evento sin antes terminar el webinar sin mencionarles que vamos a continuar con temas muy interesantes sobre geotermia para el viernes 2 de octubre nuevamente todos y todas quedan cordialmente invitados para que se inscriban a este webinar el número 31 que es sobre gravimetría a la exploración geotérmica que la va dictar Gerson Pardo entonces recuerden el viernes a las 2 de la tarde viernes 2 de octubre 2 de la tarde hora de Colombia entonces muchísimas gracias a todos y nos veremos en ocho días que estén muy bien muchas gracias que estén muy bien